La gente va a informar, tío. La gente va a informar. Me he sentido siempre muy querido, sí. Me sentía querido casi además hasta por mi compañero de puesto. O sea, imagínate. Voy a decimar el caos. ¡Vamos, mister! En esta puerta, últimos partidos y tal, nos quedamos ya sin opción porque perdimos contra el Zaragoza. 1-2 y el segundo gol me gota así delante. En verdad que los campos no estaban entonces como ahora. ¡Pum, pum! Para dentro. Una cagada de puta madre. Yo siempre salía de los últimos a la ciudad de la Estudaria. Me gustaba hablarlo. ¡Pum! Estaba tranquilo. Y salgo aquí a la hora y pico. Para mí Dios, ¿no? Y salgo. Un chau. Un 15, 10, 10 años aquí en la puerta y tal. Y salgo con el coche. ¡Sue, eso eres un fenómeno! Y yo digo, ¡hostia, muchas gracias! Y me dices, ¡ay, que es un fenómeno! ¡Con la cagada he pegado y tal! Sigo así un poco para adelante y 40 metros más allá o 50 metros más allá. Un sube, es el mismo. Un sube, no canta nadie, oh puta. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, presidente? Juan Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué tal? Aquí disfrutando. Una alegría de verte. De Sevilla. He de recordar. Bien, por tiempo. Hombre, el estadio está algo cambiado, ¿eh? El estadio está algo cambiado. ¿Cómo estás? Me alegro mucho verte. ¿Cómo estás? ¿Y yo? Bien, bien. ¿Disfrutando mucho? Es tu casa. No hay que explicártelo. Pero que no son palabras. Es que esta es tu casa de siempre. Sí, sí, sí. Esto de hace unos días nos han traído un estadio hecho con cupones de la Once. Hostia, curioso. La primera piedra del estadio. Está bien, está bien. Buen detalle, buen detalle. Sí, bueno. Hombre, tenemos aquí al lado de todos los grandes, ¿eh? De Canter, Fabiano, de Rakitic, de Trey, de Porte, de Zucker, de Maradona. Bueno, que han pasado jugadores importantes y muy buenos. Sí, sí, sí. Son recuerdos. Esa me suena, claro. Esa es de la tercera, del 93-94 con Luis Salabone, esa camiseta vulca, claro. Sí. Esa cuando llegamos aquí en el 90 llevábamos esa marca. Sí, la de, que está ahí, la de Diva Armando Maradona, Fuesa, empezamos con, con Burtas y después Burtas cambió el nombre de la marca. Vale, vale. Este es precisamente balón. Este balón es el balón con el que, con el que ganamos esa copa. De haber 35. Esas botas llevabas. Fuimos, fuimos por él a, 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 a Galicia. A Galicia. Lo tenía el familiar de un jugador. A Galicia. Lo que pensaba es... Para sacar de puertas, juezcan. ¿Eh? Para sacar de puertas. Sacaban los centrales, sacaban los centrales de puertas. Me da cada uno. No, me da cada uno. Me da cada uno, lo cambiaba, a cambio. Saca. Y con esa gota, ¿eh? Sí. Y los guantes te valían para el partido y luego que te iban a tomar una copa... También te valían. También te valían. Está bien, está bien, recorda. Está la camiseta de Maradona, precisamente. Monchi, ¿tú te acuerdas que yo, los primeros, no sé hasta qué año te ven? Tú llegaste a jugar con las personas blancas. El partido vamos a ver en Madrid. El inicio. Es este con el principio, sí, sí. La zona blanca y la camiseta de Roja. Eso es. La blanca del equipo. Del equipo, del equipo, sí, sí, sí. Y además me hicieron daño a los sobacos, porque me la subí hasta aquí. Esta es la supercopa, la supercopa a Barcelona. Estabas tú entonces ya, ¿no? Con ellos, ¿no? Ese equipo. Estaba Messi, estaba Ronaldinho. Estaba Ronaldinho. ¡Joder! Esto es único. La verdad es que el trofeo es chulo, ¿eh? Sí, es bonito. Me gusta la parte esa de abajo. Esa 17-15. Hostia. Es de Nipro, la otra. Bueno, esta es Liverpool, que fue... Hemos perdido en el primer tiempo 0-1 y en el segundo metimos 3. Sí, sí. Esa fue... Y bueno, aquí está la última de Colonia. Que vaya a esa, ¿eh? Le ganamos al Volver, a la Roma, al Manchester United y al Inter. Esa podía ser una Champions tranquilamente. ¡Oh, eh! Ahí está. Ahí está el equipo a lo que le hemos agarrado. Es que ha habido años que la Europa League, claro, entre los que venían de la Champions... Ha subido muchísimo en el nivel. Aquí he visto algunos partidos, ¿eh? Cuando era entrenador de porteros, no teníamos sitio en el banquillo parcial con el Barça. Y esos años veníamos al palco. Sí, sí. Ahora están arreglando el césped. Hemos estado, sí, hemos estado abajo antes grabando también un poquito. Sí, sí. Como han mejorado el tema del cesto. De la época nuestra. Me parece, vamos, me parece la prehistoria eso. Este año nos ha costado un poquito, porque como no ha habido prácticamente pretemporada, en sí o día, el césped no nos ha enganchado hasta por lo menos 30 o 40 días. No ha tenido descansos. 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 Luis Cuervas, que fue el presidente que a mí me firmó. Luis Cuervas fue el primer, además presidente, no director técnico ni tal, el primer persona fuera de Osasuna que me quiso. Yo en Osasuna no era titular esos dos primeros años. Pero jugaba en la selección. Entonces jugaba en la selección, acabé jugando en la Copa del Rey, esto que me fue bien. Y sí, sí, sí. Luis, este ya me echó loco. Y acabó consiguiendo que viniese con 23. Bueno, vamos a regalarte esta con tu nombre, que esta sí que es buena. Esta sí te la puedes poner. No es de las que no te va. Qué bueno. ¿Vale? Bueno, que vaya todo muy bien, ¿eh? Igualmente, la temporada que viene sea también exitosa. Claro. Y vente por aquí. Distráete, vente a algún partido a verlo aquí de Champions. Vamos a ver. Tenemos comentaristas aquí. Sí, tenemos comentaristas. Sí, tenemos comentaristas. ¡Suscríbete!